Nocturno Se divagan las sombras porque se teme al día La noche se hace cómplice de nuestras ilusiones Amamos las estrellas, los grillos, las canciones Que el débil temulento entona por las calles creyéndose jublar El alma desvaría cuando se oculta el sol Estoy muy sola y pienso La noche es tan amiga de los seres que sufren Parece que comprende su insondable dolor Sonrío y me pregunto ¿Puedo confiarle noche mi puro y grande amor? Si nadie me acompaña, si estoy desheredada de afecto y comprensión Si busco en los caminos oscuros de tus horas La fe que ya he perdido que casi niego a Dios ¿Podrás tú, noche amiga, volverme a la alegría, darme la paz, la vida, el bálsamo divino para mi extraño amor? Se divagan las sombras porque se teme al día La noche se hace cómplice de nuestras ilusiones Anseamos como el ave llegar hasta las nubes Vivir sus emociones Vivir sus emociones O ser como la hormiga Que humilde y laboriosa Trabaja noche y día Sin horas al azar El alma desvaría cuando se oculta el sol Yo sigo sola y pienso Mi loca fantasía me lleva hasta los reinos de la felicidad ¿Pero qué hago con ella si el mundo de los hombres, las leyes de esta vida, me niega los derechos a esa felicidad? Oh noche, amiga mía ¿Por qué me haces soñar si las luces del alba quebrarán este encanto como un fino cristal? Estoy sola esta noche como todas las noches ¿Él por dónde andará? Lo imagino entre brumas, perdido, ebrio, loco, moribundo quizás Noche Haz que dure en tus sombras lo que la eternidad Que la aurora no irrumpa, que no quite jamás Este afán de estar sola con mi amor, nada más